Bien gente, llegó Fannymon, modo ángel caído, llega a Digimon, vamos a ver que nos trae esta nueva fusión Vamos a ver su video presentación como siempre que está muy bueno seguramente Y también vamos a ver sus habilidades pasivas, vamos a saber todo este Digimon para que Para que cuando nos enfrentemos por lo menos sepamos que tenemos que hacer o que tenemos que no hacer Contra este Digimon, mega o super importante que sepan todo este Digimon Bien gente, Bandai, Nanko, arrancamos ya de una, ahí ya lo vemos, Lilithmon necesitamos ya Ofanimon Estos dos Digimon y vamos a tener esta fusión que miren lo que es, ahí está Ofanimon, miren, no Video presentación siempre son increíbles, están muy bien hechos, miren eso, esa parte está bien Guarda, está bien, quedas ahí, ahí la tenemos a Miko, counter de Miko, llegó otro counter de Miko puede ser No lo puede revivir, bien, no lo puede revivir, ahí está su ultimate, ahora vamos a explicar bien que hace cada cosa Miren su ultimate está brutal No, 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 lo que saca, abrió la tierra, cadenas, todo, todo junto, fuego, abrió la tierra, cadenas Que increíble, que increíble este Digimon, está muy muy bueno Bien gente, pasiva, aumentamos nuestro propio daño y también podemos revivir Pero obviamente necesitamos acumulaciones de alma Para que cuando revivamos lo que vamos a hacer es ganar una resistencia completa al daño, a todo el daño Durante dos rondas, así que gente, mega importante ir acumulando almas con este Digimon Porque las almas lo que va a hacer es que ataquemos y también podamos revivir Y tengamos esta resistencia que es súper importante Nadie te puede atacar cuando tenés activada esta pasiva Así que súper importante esto Bien gente, la primera habilidad, atacamos un enemigo y ganamos un efecto de recuperación Pero esto equivale siempre al daño O sea que mientras más daños tengamos, más nos vamos a recuperar O más va a ser la cantidad de recuperación que tengamos Así que es súper importante que aumentemos el daño para poder recuperarnos mucho más Bien gente, su ultimate, ¿qué hace? Su ultimate ya lo pueden ver, es una locura Pero sé que no se entiende, pero bueno, vamos a explicarlo muy fácil Eliminamos todos los beneficios de los enemigos Que quiere decir los beneficios, todos los buffs que ellos tengan Tanto sea vida, escudo, ataque, cualquier cosa que ellos tengan lo vamos a eliminar Y por cada buff que nosotros eliminemos vamos a aumentar más el daño final O sea, mientras más beneficios tengan, mientras más buffs Y por cada buff eliminado vamos a aumentar lo que va a ser el daño final Así que muy importante, mejor, si ellos tienen más buffs, se los sacamos todos Y bueno, el daño que vamos a hacer, ya lo pueden ver, es una locura Principal, es al que más daño vamos a hacer ¿Qué quiere decir? Que al que marquemos, ese va a recibir la mayor parte de todo el daño Pero ya pueden ver igual todo el daño que hacemos en masa Es una locura este Digimon, es una locura Su tercera habilidad gente, cuando eliminamos a un enemigo Lo que vamos a hacer es absorber su alma Y lo que va a hacer es que no pueda revivir ni Sakuyamon Nadie, ningún ángel va a poder hacerlo ¿Qué quiere decir? Que es como Belseumon, como Glotonería también Elimina un Digimon, se hace más fuerte Y nadie lo puede revivir O sea que Belseumon y este ángel Vienen los dos muy fuertes O sea que hacen una combinación Podrían hacer una combinación muy buena Obviamente esta habilidad se puede usar una sola vez por ronda Y cada vez que absorbamos un alma Vamos a aumentar el daño crítico O sea, mientras más Digimon eliminemos Y más almas podamos absorber Vamos a hacer mucho más daño ¡Qué locura este Digimon! Y ya pueden ver que cada habilidad es muy importante También la pasiva No es que van a usar La primera habilidad no va a hacer nada No, la primera habilidad ya hace algo La segunda también Pero están muy rotas estas habilidades Obviamente es un Digimon que es muy caro conseguirlo Pero bueno El que pueda ir por este Digimon o Fanimon Vale la pena Porque está muy roto este Digimon Y ahora vamos a ver Lo que sería La combinación que podemos usar Con Fanimon O sea Miren Miren esto Lo que va a ser para el P.E.P. Es esto Bien gente Yo estoy viendo La alineación también Para que se las pueda decir Tenemos Alterese O Fanimon A Dukemon Carmesí Mastemon Y tenemos A Shakyamon Modo Mico Que ya voy a ir por esa A Shakyamon Ya estoy muy cerca Pero bueno Que podemos hacer acá Shakyamon obviamente revive A todos Por cualquier fallo Que tenga el equipo Que hace Shakyamon Revive Ahora tenemos Alterese Cualquier estuneo Y también algún beneficio De ataque o escudo Que pueda dar a todo el equipo Y bueno Mastemon también Lo que hace Combinación de luz Y oscuridad Ya vimos el daño Que tiene Mastemon Con una buena combinación Pudimos ver ese daño En el torneo Que fue una locura Y si gente Aquí tenemos A Dukemon Carmesí También Ahí en el medio El tanque El que va a poder aguantar O va a poder hacer Sobrevivir a 2 Dishmon O a todo el equipo En total No solamente a 2 Dishmon Todo el equipo Y también El daño que tiene Carmesí Es muy bueno Mientras más vida tenga Más daño va a poder hacer Así que está Muy bien Este Dishmon Y bueno Obviamente Ophanimon Haciendo daño Sacando buff También Que para eso Lo vamos a usar Y también puede revivir Puede revivir Absorber almas También Así que este equipo Está muy roto Gente Es un equipo Obviamente Muy muy caro Pero se puede conseguir Más adelante Vamos a ver Cómo conseguimos Ophanimon No sé si ahora Porque estoy yendo por Miko No puedo ir por No puedo ir por cada Dishmon Pero bueno Vamos a ir por este Dishmon También que está Muy muy bueno Hoy gente Está alfamon Hoy ya sale a la tarde Así que vamos a estar En directo A las 6 de la tarde Vamos a ver este Dishmon Vamos a ir subiendo Muchos más videos En el canal Más stream Vamos a estar muy pendiente De este juego Sacando todo lo que podamos Así que bueno Nada gente Nos vemos En el próximo video Ah y que piensan De este Dishmon Acá abajo en los comentarios Me lo pueden decir Y si gente Nos vemos en el próximo video Como siempre Nos vemos